Esta fecha tan esperada por todos nosotros, queremos divertirnos, queremos ejercitarnos y queremos convivir en familia, con amigos, con quien usted quiera. Este evento que ya, este próximo 8 de noviembre, estamos hablando del Costume Race 360, que lo realiza, por supuesto, el gimnasio 360 Fit Center. Aquí está con nosotros Marta Morales, también Alejandra Herrera y Giselle Mireles, que están aquí en el cafecito de la mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenos días, buenos días. Y ya faltan pocos días, poco tiempo ya para que se lleve a cabo este evento, ya hay personas que se han estado registrando, pero todavía hay lugar, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Cuéntanos sobre este evento, adelante. Todavía tenemos lugar. Pues estamos felices, Pepe. 360 se preocupa, pero no solamente se preocupa, se ocupa de las familias de Ciudad Juárez. Así es. Estamos felices, solo cinco días más tienen para inscribirse en nuestra carrera, estamos ya listos prácticamente con todos los preparativos ya. Y pues puedes caminar, trotar, correr, lo que tú quieras. Ok. Y pueden ir desde los bebés en Carriola hasta el abuelito, el tío, el papá, la mamá, todos. Es integrar a la familia que es lo más importante, es el objetivo de nuestra carrera. Integrar a la familia y por otro lado también pues motivarlos a que hagan ejercicio, a que se cuiden, a que cuiden su salud. Estamos a muy buen tiempo, nada de que se va a esperar hasta el año que entra, que yo me voy a empezar a cuidar. No, no, no. De una vez empezar a ejercitarse y a comprometerse sobre todo a ser responsable con nuestro cuerpecito. Y si hay una forma de hacerlo de una manera divertida, pues adelante, ¿no? Esta sería la primer carrera que se realiza de disfraces. Así es. De hecho es la primera edición que hiciéramos, seguir haciéndolo con ellos, viendo cómo reacciona la gente. Exactamente, como comentabas es de disfraces, las mascotas también pueden ir, están invitadas y pueden ir disfrazados también. Va a haber premio para el primero, segundo y tercer lugar y también para los que quieran tomárselo en serio como una carrera competitiva y para los que no va a haber también premio para los mejores disfraces y el mejor disfraz de mascota. Alejandra, queremos que se vuelva como toda una tradición, ¿no? Sí, por supuesto. Que cada año ya se vayan preparando, incluso hay personas, a nosotros nos sorprende, hay personas que, te termina lo que viene siendo esta época de Halloween y de disfraces y terminando ya empiezan a prepararse para el siguiente año. Entonces, este sería un buen pretexto, ¿no? Sí, queremos que sea la primer carrera de muchas más. Ajá. Entonces, arrancar con éxito, de verdad ha sido la respuesta del público muy padre. Aparte, no sé si nos permites hacer una dinámica aquí en tu programa. Adelante, claro. Las primeras cinco personas que vayan al gimnasio 360 y mencionen, hagan la mención que salió de aquí, del cafecito de la mañana, su inscripción es gratis. ¡Órale! Para la carrera. Escuchó usted muy bien. Incluye el kit. Incluye el kit. Para la carrera. Ah, es que hay que aclarar eso. Sí. Las personas que ya se registraron, se registran, pagan una monica cantidad, no es mucho, pero de todas maneras es una cantidad, creo que de 50 pesos o algo así. Les entregan un kit. Entonces, hay que aclarar eso. Usted, apúrese, córrele, váyase al gimnasio 360 Fit Center y regístrese. Que se diga, ¿sabe qué? Yo los acabo de ver ahí en el cafecito de la mañana y quiero mi inscripción completamente gratis porque yo quiero participar en esta carrera. Así es que yo les recomiendo que sea presurde porque hay muchas personas que ya están ahí. Hay una cosa también de las primeras cinco, nada más. Las primeras cinco personas, ¿verdad? Es importante mencionar que se recogen los kits viernes y sábados. Va a ser viernes y sábados, viernes creo que es de 8 a 9 y los sábados de 8 a 4. De hacer la entrega de kits para los 300 personas que se inscribieron primero. Excelente. Bueno, pues entonces ahí está para que usted aproveche. Ha habido muy buena respuesta del público. Sí, bastante bueno. Y pues ahí nos vemos este próximo 8 de noviembre. Además de que... Domingo. Es domingo ya, a las 8 de la mañana, ¿verdad? 8 de la mañana, a partir de las 8. Y que se inscriben con tiempo, ¿no? Digo, igual yo sé que ya a veces hay mexicanos que decimos, bueno, todo a última hora, ¿verdad? Vamos a estar ese mismo día a las 7 de la mañana inscribiendo gente para la gente que se quiso tomar su tiempo. Y sí, entonces ahí vamos a estar desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana, pero le recomendamos que lo haga con tiempo ahora. Si lo quiere gratis, ya free, pues ahí está muy bien, apresúrese. Las primeras 5 personas que se acerquen y que digan, lo vimos ahí en el cafecito de la mañana con Pepe Barbosa. Ahí estuvo Alejandra, ahí estuvo Marta y ahí estuvo Giselle y yo quiero mi kit completamente gratis, ¿verdad? Ahí nos vemos entonces, Martita, muchísimas gracias. Además que vayan y que aprovechen, que vean las instalaciones del gimnasio 360 y ya se inscriban, ¿no? Exactamente. Y los esperamos. Se van a enamorar del gimnasio. Definitivamente. O que le echen ganas a su disfraz, porque son membresías del gimnasio y si también quieren ir a entrenar al gimnasio, pues le echen ganas a su disfraz. Habrá premios y lo vamos a pasar muy bien. Y a de la mascota también. Ah, también premio para la mascota. Ahí está, excelente. Entonces ahí nos vemos. Muchísimas gracias Marta, Alejandra y Giselle por estar aquí con nosotros. Nos vemos este próximo 8 de noviembre. Quiere mayores informes, 648, 50 y 360. Gracias, que tengan buen día. Gracias, los esperamos. Vámonos hasta el otro del estudio porque está Elizabeth Aguilar, mi hija. ¿Qué nos tienes? Aija. Aija, gracias Pepito. Y por supuesto yo sé que a toda la gente que nos está viendo le encanta cómo nos vemos aquí en el cafecito de la mañana. Y es que cheque los peinazos que traemos todos los días y por supuesto el maquillaje. Y es gracias a Alejandro Escamilla, el experto en belleza. Así es. Recuerda que si tú tienes algún evento en puerta, pues Alejandro Escamilla es tu mejor opción. Así es que haz tu cita de inmediato. Igual si quieres regalar belleza, pues también Alejandro Escamilla se pone guapo con las promociones aquí en el cafecito de la mañana. Y el día de hoy Alejandro Escamilla te regala un 25% de descuento en tintes. Así es, un 25% de descuento. Solamente tienes que decir que escuchaste el anuncio por supuesto aquí en el cafecito de la mañana. Así es, Ivala, ¿y cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Vale, gracias a Dios, ya sé. Oye, me da muchísimo gusto verte, te ves hermosa. Tú también, Eli. Bueno, vamos a hacer un enlace directo con el licenciado Artur Rodríguez de Visas 44. Muy buenos días, licenciado. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Artur Rodríguez, soy abogado de inmigración. Y esto es su segmento migratorio de Visas 44. En esta ocasión quiero platicar acerca de los casos de residencia en donde, por alguna razón, archivan una solicitud y porque están tan tardadas estas solicitudes, algún hijo sale del paquete, ya sea porque se casan o porque cumplen más de 21 años de edad. Lo que tiene que hacer el solicitante en este caso es volver a archivar una nueva solicitud, pero sí es muy importante que le hagan saber a las autoridades de inmigración que le respeten la fecha de prioridad de cuando originalmente mandó esa solicitud, es decir, de la primera petición. ¿Para qué? Para que no tengan que empezar desde cero y que no tengan que esperar años y años y años en la línea para poder emigrar a los Estados Unidos. Hay manera de que les puedan respetar la fecha de prioridad original de cuando mandaron la solicitud primera. Es el tema migratorio esta mañana. Muchísimas gracias. Si usted tiene pregunta para un servidor, cualquier tema migratorio que usted tenga para mí, mándame su pregunta. Con mucho gusto se la voy a contestar. Lo puede hacer a través de mi Facebook, a través de Abogado Rodríguez me encontrará, o a través de mi página abogadorodríguez.com es donde usted me puede dejar su pregunta. Muchísimas gracias. Regreso los micrófonos a los estudios. Muchísimas gracias, licenciado. Recuerde que en Visas 44 realizamos todo tipo de trámite migratorio como residencia, renovación de residencia, bodas en el puente, ciudadanía, naturalizaciones, línea express, trámite de visas canadienses y bodas en el puente del mismo texto. Así es que haz tu cita inmediatamente.